El que fuera responsable político de los CATS de Eugenio considera que el informe sobre la falta de control en el cobro de la morosidad deja al descubierto una pésima gestión llevada a cabo por el Partido Socialista en los centros. Es decir, el informe que presenta don Carlos Espino, porque además lo pidió muy concretamente a la dirección, pidiendo estos puntos, estos puntos, estos puntos, que la deuda que existe es de su época, de la época de don Carlos Espino, la gestión. Coalición Canaria aclara que durante su mandato no se generó deuda por créditos porque se establecieron controles y rechaza que los dos millones de euros de dudoso cobro sean achacables a los nacionalistas. Hay una empresa, que es una empresa de caución que se llama, que es la que hace el cribado de las empresas turísticas a las que se puede o no dar crédito y es la que se hace responsable de pagar la deuda si quedara, es decir, riesgo cero para los centros turísticos. Y añade... Toda la deuda de difícil cobro de centros turísticos es anterior a la etapa de 2012 y ha sido reclamada por vía judicial. Prueba de ello son las sentencias que existen con el tema de Customer o con el tema de Tamaragua u otros muchos que se han reclamado vía judicial. Unos se han cobrado en fase ejecutoria de la sentencia y otros están en fase de embargo de las empresas convenientes. Pero repito, son todo deudas anteriores al 2012, anterior a la gestión de Coalición Canaria, los centros turísticos, porque esto hay que aclararlo porque juegan mucho a la confusión. Los nacionalistas también critican que la encargada de hacer el informe haya sido la directora de experiencia del cliente, control y auditoría de los centros porque entienden que no es el departamento competente para hacerlo. Lo lógico es pedírselo al departamento económico y financiero que es el que se encarga de los cobros de dudosa seguridad. Un poco lo que ha hecho don Carlos Espino es preguntarle al departamento de cocina si existe elegía para limpiar los baños. Porque claro, el departamento de cocina te dirá que no hay elegía en las cocinas para limpiar los baños, te lo dirá el departamento de limpieza. Coalición Canaria también entiende que es necesario que el Partido Socialista asuma su responsabilidad con la deuda contraída por Customer Travel y Tamaragua. Ambas empresas deben aún 500.000 euros a los centros turísticos.